¡Buenos días niños y niñas! Estamos en Ibiza de vacaciones y hoy os traigo un Street Workout para que podáis hacer. Cuando estéis de vacaciones no encontréis un gimnasio donde queréis ir y podráis sobrevivir sin ningún tipo de gimnasio. Un entrenamiento con barras de una media hora para que podáis estar a tono y cuidaros en estas vacaciones. Aparte de un cardio y unas podemos hacer algo así. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calentar. Pero antes de nada recordaros que quiero que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, le pegáis un pelotazo a la campanita esa y por supuesto le deis un buen like al vídeo. A ver si conseguimos 500 likes para el primer día, que para mí es bastante, que es una cifra un poquito modesta. Y con ello os haré bastante más contenido. ¿Vale chicos? A lío. Calentamos lo primero. Niños, entonces para calentar lo que vamos a hacer lo primero de todo es vamos a hacer unas dominadas. Pero vamos a hacer las dominadas, como estoy con 100 kilos ahora mismo, volumen veraniego. Vamos a hacer las dominadas apoyando los pies para quitar un poquito de peso. Porque estoy muy frío, acabo de salir de casa y no quiero romperme. Así que al lío. ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! A ver Mírala, ahí lo tienes ¿Por qué estás bailando? ¿Cómo se llaman los que bailan así? Muy bien, calentito Niños, ya estamos calientes Hemos sacado tres series Por delante y por detrás, variando en la misma serie Para calentar bien la espalda Que es el grupo principal que vamos a trabajar hoy Entonces, vamos a la primera serie efectiva Que va a ser unas dominadas clásicas Por la espalda La diferencia es que las vamos a hacer en anillas Estirándonos bien abajo del todo Cayendo casi a rodillas Y subiendo hasta arriba del todo Vamos a hacer ejercicio más duro El primero, como es lógico, chicos Al lío Vale, niños De las dominadas en anillas Han ido cuatro repeticiones De diez series efectivas cada una Vale, la última han sido nueve Que no podía más Son cien kilos Cuatro, vale Vamos al siguiente ejercicio Vamos a hacer unas dominadas Tras nuca En una barra un poquito más baja Vale, para controlar un poquito más el movimiento Si nos vamos Porque las dominadas tras nuca Son muy lesivas Vale, vamos a hacer otras cuatro series efectivas De unas diez o doce repeticiones La particularidad de este ejercicio Es que vamos a ir cambiando La anchura del agarre Vale, vamos a empezar agarrando más estrecho Y vamos a acabar agarrando más ancho Para las diez repeticiones Chicos, ¿vale? Al lío Mirad las manos, chicos Habéis visto las manos Cómo las vamos abriendo Dando saltitos Aquí viene la estrella dinamita La cabeza por delante de la barra, ¿vale? Mirad, abriendo los brazos y todo No puede ser, ¿verdad? Esa cabeza que le pasa Que se ha ido por delante Vale, chicos Ahora que estamos caliente Importante quitarse la camiseta Que si no El street workout no es lo mismo Entonces Música Todo en orden ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar unas dominadas, ¿vale? Pero subiendo por un lado de la barra Vamos a hacer tres series efectivas Por un lado Y tres series efectivas Por otro lado Para trabajar sobre todo La zona de los dorsales, ¿vale? Atentos Música 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 Muy bien cariño, jode la dinamita, venga por Tour Hater, por todos los que tiene, va, venga, está descansando mucho, eso ya no cuenta. Venga, muy bien. Vale niños, lo que vamos a hacer ahora es trabajar la parte baja de la espalda, ¿vale? Todo lo que hemos trabajado es la parte alta, sobre todo domines por delante, por detrás, la zona dorsal un poquito más abajo, ¿vale? Y vamos a trabajar en estas barras, ¿vale? Estas dos paralelas que tenemos y lo que vamos a hacer es trabajar como si hiciéramos un remo, ¿vale? Realmente tirando, preinvertido. Estamos abajo y trabajamos con el propio peso, ¿vale? Vamos a intentar que el peso, que la barra suba la boca al estómago y trabajar bien en la zona baja de la espalda, ¿bien? Mirad. Niños, este, que no cuesta mucho, vamos a sacar un 4 por 12, ¿vale? Con lo cual ya estamos en las 16 efectivas, si tenemos en cuenta que hemos hecho 6, 3 para cada lado, serían unas 19 efectivas, ¿vale? Ya estamos prácticamente entrenados. Lo que vamos a hacer ahora es retocar un poquito el tríceps, ya que estamos en las mismas paralelas y dar casi por finalizado en entrenamiento, pero no, sin que eche los cojones y consiga subir a esa cuerda, chicos, con 100 kilos, al lío. Niños de las paralelas, para el retoque del tríceps y tocarlo un poquito, ¿vale? Han sido 4 series efectivas, no las he contado, pero lo estarías haciendo unas 12, 15 o algo así, no me cuesta mucho, ¿vale? Y va a terminar de retocar un poquito el tríceps. Lo que vamos a hacer ahora mismo, Damián, es retocar el bíceps, ¿vale? Este entrenamiento va a mover rápido y para ello vamos a hacer dominadas para el bíceps. ¿Bien? Mirad. Vale, niños, otras 4 series, al fallo. Venga. Venga, con tu amiga la cuerda. Vale, chicos. chicos, estoy destrozado, ¿vale? Llevamos 18 series efectivas para la asfalda, porque de este ejercicio para los lados hemos hecho 6, 4 para el tríceps, 4 endominadas al fallo para el bíceps, con lo cual estamos ya KO, ¿vale? Si no me equivoco son 26 efectivas y por mis huevos vamos a intentar subir la cuerda, ¿vale? No he hecho esto nunca, no tengo ni idea de cómo se hace, me la juego, pero son 100 kilos, va a costar de más, lo sé, no soy un perro flaco, así que bueno, vamos a intentarlo, a ver si consigo hacer algo chicos, al lío. ¿Listos? Sí, claro. ¿Estás grabando, Camaro Garfa? Te estoy grabando. Un momento, la verdad. A ver, se abren apuestas, ¿subirá? Venga, venga, bien. Flipáis. Vale, chicos, solo por esto, con 100 kilos y sin haberlo probado nunca y sin cerrar y apoyar los pies, que es lo suyo, ¿vale? Solo a pulso con las manos, solo por eso os tenéis que suscribir al canal y darnos los cuantos likes, chicos, que os aseguro que voy a subir más contenido desde ya, ¿vale? Espero que os haya molado entrenamiento, que ya no tengáis excusas para entrenar en vuestras vacaciones y que os sigáis petando, ¿vale chicos? Nos vemos en el siguiente.